Bueno, ya hemos reaccionado al primer vídeo que ha subido Dala, ha sido fuertísimo las cosas que ha dicho y ha puesto a buen micho como un trapo. Y ahora me propongo reaccionar al segundo vídeo que ha subido, y es que ha subido un vídeo en el canal Dala Sin Filtro. Estoy viendo cómo está on fire, de repente el salseo, que hoy estaba... Bueno, tampoco estaba muy apagadillo con el game over, ¿vale? El salseo. Pero de repente estoy viendo que está en directo Cultura Chatarra reaccionando al game over, al delantero. Al parecer Cultura Chatarra también ha tenido alguna movida con Dylan. El pollo de YouTube también está. El juicio de Dalas y Wismichu, por fin. Karisman también. ¿Tu lengua puede tocar tu barba mientras miras hacia arriba? No tengo ganas de probarlo, Listerán. Estoy bastante agotado, ¿vale? Y veo que hay un... Un par de vídeos ya de celos también. Val Sieg, muchas gracias. Que por los títulos puedo deducir que apoya a Dalas, ¿vale? Y eso que es el peor hater de Dalas, ¿no? Chavales, es un placer para mí presentaros a Leti Show. Como ya sabéis, se acerca la fecha de San Valentín. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que seguramente todos los que me estáis viendo que tengáis novia, algunos no la tenéis, pero todos los que tengáis novia seguro que estáis pensando en qué regalar, ¿no? Y ya sabéis que yo siempre recomiendo mucho comprar online en tiendas de confianza. Porque es lo más cómodo, ¿no? No tienes que salir a la calle y más ahora con todo el tema que estamos viviendo. Pides lo que sea, te llega la puerta a tu casa y a juir. Entonces seguro que ya le estáis dando una vuelta en qué regalarle a vuestra pareja. Pero ¿por qué no pensáis en algo? ¿Por qué no quereros también un poco a ustedes mismos? Yo es que me quiero mucho, o sea, yo es que me veo aquí, estoy todo bueno y yo me amo. Por eso te propongo algo diferente. Antes de regalarle algo a alguien, ¿por qué no te regalas algo a ti mismo? Es decir, date un poco de amor y demuéstrate cómo te quieres. ¿Y qué te puedes regalar? Pues yo que sé, un jersey bonito, unos botines, una sudadera, algo para el ordenador. Seguro que hay algo que estás pensando en comprarte. Pues si lo haces con Leti Shop, que es tan sencillo como ahorita el enlace que encontrarás en la descripción, instalar la extensión en Chrome o descargarte la aplicación, cada vez que realice cualquier compra online en alguno de tus establecimientos de confianza, vas a recibir de vuelta un porcentaje de cashback. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú vas a comprar, pero a la vez te van a devolver un poco de ese dinero en tu cuenta. Tienes más de 3.000 establecimientos de confianza en los que elegir entre los que están. El corte inglés, PC componente, Chain, Wich, Booking... O sea, las que son de confianza casi todas están ahí. Así que ¿a qué estás esperando? Si vas a comprar algo, aprovecha y lo compras más barato. Con un porcentaje de vuelta para ti, para que te lo gastes en lo que tú quieras. Para que te quieras a ti mismo. ¡Feliz San Valentín, chavales! Leti Shop, el link en la descripción. Y ahora vamos a ver el vídeo. Este. Que al parecer lo grabó el Dala. El mismo día del juicio, ¿vale? Aunque lo hayas subido hoy. Estoy grabando este vídeo 17 de diciembre de 2020. No lo voy a publicar hoy. Definitivamente no sé si lo voy a publicar después. Pero básicamente voy a acabar de... Te quiero, Javi, guapo. Valió la pena meterme al stream en medio del trabajo. Valió la pena, ¿no, Alejandro? Siempre merece la pena venir a mis directos, ¿vale? Recordaros a todos que os hagáis miembros, ¿ok? Que os hagáis miembros que está... Que los regalo, ¿vale? Está que los regalo. Somos más de 2.200 miembros, ¿vale? En el canal secundario. Y recordaros siempre que podéis... Ver todos los directos íntegros, si os hacéis miembros, sin publicidad, ¿ok? Podéis ver todo sin publicidad. Hay partes que las subo al canal secundario. Luego los extracto, algunos trozos, lo que sea, ¿vale? Pero si os hacéis miembros, siempre podéis disfrutar de todos los directos íntegros, ¿vale? Por si lo utilizáis de posca o lo que sea. Va a ser el juicio de Wismichu. Tres años y pico esperando para tener un juicio con esta persona que todos sabéis las cosas... Fíjate tú tres años, tío. Fíjate tú tres años. O sea, es que denuncias a alguien... Yo, yo, los temas estos de las peleas de youtuber y los conflictos de youtuber y demás... Yo veo que lo mejor es responder... Responder en vídeos, en Twitter, donde te hayas que responder, donde te hayan... Donde hayan mentido sobre ti. A no ser que sea algo súper enorme, ¿vale? Pero es mejor no. Es que visto lo visto no merece la pena llevar las cosas a lo jugado. Porque luego lo ven como riñas de youtubers. Luego te pegas tres años. Una gastadera de pasta que flipa. Así que sinceramente no ha merecido mucho la pena. Por lo que veo. Cosas que me ha hecho. Es absolutamente impresionante lo que ha tardado esto en llegar a juicio, pero finalmente ha conseguido llegar. Me gustaría contaros un poquito en qué se basó el juicio, cómo fue su defensa. Obviamente todo lo que voy a decir es de pura memoria. Así que puede que haya algún dato en específico que esté parafraseando o no recuerde de manera exacta. Pero es básicamente lo que pasó. Aquí no se va todavía. A Wismichos le va a juicio por hacer alumnias muy graves contra mí. Todos sabéis cuáles son. Que si soy un abusador. Que si abuso de mujeres, animales. Que si abuso también de menores. Un tonazo de cosas, ¿vale? Todos los veis en su vídeo. Además de un llamamiento explícito a ir a por mí. Ahora es vuestro turno. Ahora os toca a vosotros hablar. Efectivamente para que la gente haga lo que hizo en su día. Que es básicamente acosarme. Todos sabéis lo que pasó. Todos sabéis las consecuencias. El acoso que sufrí yo precisamente por... Hay tweets infinitas veces peores. Pero si los pongo capaz YouTube los ve demasiado fuertes. Podéis buscarlos iguales. Están en todos sitios. Publicaron la dirección de su casa. Publicaron un montón de gente. O sea, la gente se volvió muy heavy. Muy heavy, ¿vale? A mí una de las cosas que me pareció peor del vídeo de Wismichos. Fue cuando al final del vídeo. Dice. Manda a los demás a hacer vídeos, ¿no? Directamente. Dice como. Ahora es el turno de los youtubers. Todos los que os haya hecho algo Dalas. Hacedle vídeos. No sé qué. Es vuestra hora de hablar. No sé qué. Eso es lo que yo veo. Que de cara a un conflicto puede ser peor. Esas mentiras. El acoso que sufrió incluso mi novia, mi hermana. La dirección que se filtró. Incluso la de mi hermana, la mía. De todo. Pero además lo más chungo de este caso. Es que él mentía sobre procesos judiciales. A los que él tenía acceso de primera mano. Porque los procesos judiciales de los que habló. El principal del que habló. Que fue el de Ingrid. Mintió por completo al respecto de ese proceso. Y luego también mintió al respecto de todo lo demás. Os voy a resumir en qué se basó su defensa. Su defensa. Llevada por el Bravo, por cierto. Que tiene también tela. Tiene mucha tela este señor. Encima al final del todo del juicio. Se hizo la víctima diciendo que yo le había dedicado vídeos. Al Bravo. Cuando nunca le he dedicado un vídeo entero en mi vida. Y él en cambio me ha dedicado desde el año 2016. Tweets peyorativos de todo tipo. Como por ejemplo. Que tu libro sea bestseller. No es un dato que sirva para analizar tu nivel como escritor. Sino el... ¿Un abogado? ¿Vale? ¿Un abogado? Que es el abogado que representa a esta gente. Se dedica a poner estos tweets a los enemigos de sus clientes. No sé. Es que no... No me entra la lógica. De este país como elector. El Bravo siendo capaz de meterse con mi... Y luego va a los juicios diciendo. Es que se meten hasta con el abogado. ¿Cómo? Claro, pero la jueza... Mira, el abogado dice. Sí, sí. Me ha sacado un vídeo a mí, ¿no? Y por ejemplo. Yo me imagino que en la respuesta de la demanda de Wismichu. Pues seguramente el abogado... No me acuerdo si lo hizo conmigo. Pero seguramente haya puesto algún vídeo en el que darán los menciones. Sí, sí. Mira. En este vídeo le dedica un vídeo al abogado también. Claro, pero no poner los tweets y los hilos que tú le has dedicado. ¿Vale? Y los jueces no se van a poner a buscar a ver si el abogado le ha dedicado algún tuit. Trabajo directamente en un escrachito público en Twitter que tiene más de 3.000 retuits, ese tuit asqueroso. Y en el juicio fue capaz de hacerse la víctima diciendo. A este abogado, este señor, le han dedicado varios vídeos. Y es como... Absolutamente impresionante. Su defensa principalmente se basaba en decir. Que yo era muy malo, muy malo. Y que básicamente merezco que me calumnien. Para resumir. El punto principal de la defensa era decir que yo hacía vídeos de mis pleitos. Y es como... ¿Perdona? Vosotros sois los que vais a la prensa. Tú mismo, ese abogado, es el que se dedica durante años a... Y además repiten mucho, insisten en lo de tú monetizas, por qué haces vídeos de los juicios. Y es como... Vamos a ver. Yo creo que esto es una estrategia en realidad. O sea, porque si no, no me cuadra. Yo creo que esto es una estrategia aposta. ¿Vale? Para luego ir a los juzgados diciendo. Sí, sí, es que mira, es que ha sacado un vídeo diciendo del juicio. Es que hace negocio con sus vicios, ¿sabes? Si ustedes vais a la prensa y nosotros nos tenemos que defender, ¿cómo lo hacemos? Si nosotros no tenemos acceso a la prensa. Y ustedes sí. O sea, la estrategia es van a la prensa y ahora si nosotros respondemos, meten en la denuncia que nosotros hacemos negocio. Y es como... No, no es que hagamos negocio. Yo no necesito en mi canal hablar de ninguno de estos procesos. ¿Vale? O sea, cuando es un tema polémico o un tema público. De hecho, es que yo en mi canal quiero hablar lo menos posible de, por ejemplo, de Miare y Antonia. Son personas que ya me han cansado, me han aburrido, me han agotado. ¿Vale? Y luego forman estos pollos y estos líos. Y la verdad no me apetece tener nada con ellas. Estoy esperando que termine el proceso. Y hasta luego. Hasta luego. Sinceramente, si hay alguna movida muy pública, muy viral. Como por ejemplo, cuando Dala la denunció. O cuando Miare las declaraciones que hizo hace un par de meses, ¿no? De las mujeres maltratadas y demás, ¿no? Cosas para comentar que sean virales. Sí, evidentemente. Es mi trabajo. ¿Vale? Pero que yo tenga que estar haciendo vídeos. Porque viene el amigo de ella y me amenaza. Porque luego en el foro, que son amigas de ella, ponen no sé qué, publican no sé qué de mi perro. Porque luego van a Facua y publican no sé qué noticia diciendo que yo en los vídeos la he acosado y he dicho esto, esto y esto. Pues me tengo que defender. Que los vídeos están monetizados. Es que están monetizados todo mi canal. Igual que están monetizados los vídeos antiguos donde yo la defendía a ella. O sea, ¿qué peso le quita? ¿El que esté monetizado o el que no? O sea, no le quita ningún peso. Es una completa surdez. Ah, atacarme públicamente y atacar incluso mi trabajo y mi imagen pública. Porque tiene otros tweets también que son perlas. Como por ejemplo, Dalas está muy enfadado con lo de Manuel Bartual. Porque no ve justo que alguien genere tanta atención sin ni siquiera hablar de su sexo. Increíble. Y que este tipo represente a Wismichu a día de hoy no me parece ni ético, honestamente. Y que encima se ve haciendo la víctima y usando el argumento de... Es que Dalas me ha respondido en vídeos. Es como... ¿Seriously? Básicamente lo que han hecho ha sido reunir todos los dramas que he tenido yo. Y juntarlos en ese juicio. Aunque no tengan nada que ver con el vídeo. Porque literalmente no tienen nada que ver con el vídeo de Wismichu. Wismichu en su vídeo hace una serie de afirmaciones sobre casos en concreto en 2017. Y el Bravo, su abogado. Y ellos también aportan cosas que son algunas del año siguiente, de dos años después. Es que no es... Claro, es que no es una contienda de youtubers. Vamos a ver. Una cosa es que... Como Miare. Miare hace poco en un directo hizo una cosa que salió en un vídeo de Secret Net. ¿Vale? Lo vi en un vídeo de Secret Net. Ella en el directo, no sé de lo que estaba hablando. De que si un youtuber se peleaba con otro. De quien insultaba a quien. No sé qué. Y Miare en el directo cogió y dijo... A ver, yo veo normal que cuando a una persona la están atacando y se calienta, en un momento de calentón suelte algunas expresiones. ¿Vale? Y al segundo se queda sin pensativa y diría... Oh, si esto es precisamente lo que le hicimos a Javi. ¿Vale? Que mi madre en Twitter estaba atacándole. Que yo en directo estaba diciendo no sé qué. Que mi entorno, la gente de mi entorno como es la lía de cobarde y el otro es no sé quién. Se ponen a insultarle. Y llega un momento que todo el mundo diciéndote... No, es que se la quiso follar. No, es que no sé qué. No, es que no sé cuánto. Pues llega un momento en el que yo me tengo que defender en los directos. Pues en algún directo más que otro. Pues a lo mejor me puedo equivocar. ¿Vale? Que no es el caso porque las cosas que me han puesto en la denuncia no tal. Pero ella se queda pensativa y al momento coge y dice... Pero por ejemplo hay personas... Hay personas que se inventan... ¿Cómo dijo exactamente? No son palabras literarias. Pero dijo algo así como... Hay personas que se meten sin que nadie lo llamen en conflicto. Cuando con ellos no va la cosa para luego dársela por aludido y responder. Algo así dijo, ¿sabes? Y se notó tela lo que se le pasó. Pero... Es que son así, tío. Yo de verdad son personas que yo no las quiero en mi vida. Ni quiero una vez que pase todo saber más nada, ¿sabes? Lejos de los temas populares y virales, ¿vale? Otras que son del año 2013 que él ni siquiera habló de esas cosas. Pero es que esto no es una contienda. Vamos a ver, Wismichu y Dalas tuvieron su contienda allí en 2013, ¿vale? Pero luego durante todos los años... Yo a quien he visto pegar en directa, y Wismichu lo ha reconocido, en sus vídeos. Que si le pega a un perro de peluche. Que si dice no sé qué de mi hija es novia. Que si no sé qué. Y hace ese tipo de chistes. Ha sido a Wismichu. ¿Vale? Luego, Dalas hizo el vídeo hablando de lo del boteriaso. Que fue un tema súper viral. Y Wismichu lanzó ese vídeo. Pero no estaban en una contienda, ¿sabes? Algunas de ellas. Otras que literalmente no podría ni haber hablado. Porque no tienen nada que ver. A intentar... Es que esto es muy fuerte. A intentar hacerme pintar a mí de culpable. En un juicio donde me declararon ya inocente. Pero agarra la sentencia y la deforma de tal manera. Que dice que está aprobado que yo hice este delito. Y es como... Impresionante. Básicamente... No me extrañaría que en la declaración de... No me extrañaría que algunos de ellos... Es que no sé... No sé quiénes fueron dos testigos, ¿no? Creo que fue mi área, Antonia. Pero no sé si hubo alguno más. Pero no me extrañaría que alguno de ellos... En el testimonio, en la declaración de... Era lo del torso. Sí, sí. Pero es que en la sentencia ponía lo del torso. Me... Vamos. Me apostaría a algo. ...juegan al juego de engañar. Juegan al juego de intentar despistar. Porque es un caso muy complicado de comprender. Hay que saberse muchas cosas diferentes. Es algo que tanto mi abogado como mucha gente me lo comentaba. Que si tú sabes este caso, lo tienes clarísimo. Pero si tú acabas de ver el caso y no tienes ni idea de todo lo que hay detrás... Es mucho. Es mucho contenido. Es mucha historia que verse. Es muchas fechas que poder valorar y montar. Porque encima... Fran, bienvenido. Fueron todos ahí porque esa es otra. Fue Wismichu, María y su madre, Antonia. Originalmente iba a ir también Ingrid como testigo. Pero ¿qué pasó? Que renunció a ella porque básicamente rompieron. Y obviamente no fue de testigo porque sabía perfectamente que todo lo que dijo Wismichu en su vídeo era mentira. Lo de Ingrid que no fuera a declarar al final. Eso me parece... Buah. Buah. Porque luego han intentado ocultar que se han peleado, ¿no? No sé si incluso les he escuchado en algún directo que no ha habido ninguna pelea y que no se han peleado o algo de eso. Eso no estoy seguro. ¿Cómo es posible que tú vayas a un juicio a defenderte y no lleves a tu único testigo principal que es Ingrid? Que es de quien hablaste en tus vídeos calumniosos contra mí. Ingrid. Es que es la principal testigo. O sea, es que él es la principal testigo. El vídeo trataba sobre ella. Obviamente no fue porque están peleadísimos. Pero peleadísimos. Pero yo estuv... Bueno, no. Miare y Antonia es la que veo yo que no sé qué hacía de testigo Antonia. Lo de Antonia es que no lo entiendo. Habrá que ver el juicio cuando nada lo publique. Pero Miare sí porque de Miare también hablaba en el vídeo. Referente a lo del perro y no sé qué historia. Tuvieron la desfachatez de decir en el juicio que Ingrid no fue porque se sentía acosada por mí. Ahora, o sea, impresionante. Absolutamente impresionante. No tienes un testigo porque sabes perfectamente que ese testigo no puede. Y además no quiere ya mentir por ti si estáis peleados. Y lo que haces es en el juicio decir que no fue por mí. Por mí. Que no fue a tu juicio por mi culpa. Porque se sentía acosada por mí. Claro, tan acosada que hasta hace literalmente un mes estaba dando retuit y publicando cosas en su perfil todavía sobre mí. Aunque últimamente está bastante más tranquilita. Pero ahí estaba hace un mes. Vamos. Bueno, más tranquilita. Cuando lo del hilo este de la psicóloga esta... No me acuerdo. El hilo que le hicieron, el último hilo que le hicieron a Dallas calumniándolo. Poniéndolo de pedófilo. Ingrid lo retuiteó. Bueno, retuiteó varios tuits del hilo. O sea, sí, uh, tío, un miedo. Eso fue asignado. Un miedo increíble. Obviamente cualquier persona lógica se da cuenta de por qué no fue Ingrid. Porque sencillamente todo lo que dijo Wismichu en su vídeo era falso. Y no había manera de eso poder desmentirlo. Porque objetivamente es falso, como ya he comentado un millón de veces. Os recomiendo ver mi vídeo definitivo resubido en HD. Os recomiendo verlo de verdad. Toma churra. Una vez en la entrada del IFEMA cuando se celebró la Madrid Games Week en 2019 se bajó de un Cabify. Y yo estaba a dos metros. Y cuando se pusieron sus amiguitos a su lado, él dijo. Él dijo. Gracias por el super chat. También como resumen el vídeo de No le intentes más Wismichu. También se resume muchas cosas. Pero es a lo que juegan ellos. Ellos juegan el... El despiste. ¿A qué? ¡Mira esta cosa que dijo Dallas aquí! ¡Qué malo es! Y es como... Momento. Esto que dije yo aquí es en respuesta a lo que tú dijiste aquí. Solo hace falta mirar las fechas. Y eso que hacen de constante es recortar lo que ellos dicen en un primer lugar. Y entonces simplemente poner lo que yo digo. Por ejemplo, tiene... Put. Gord. Del taxista hemos llegado dos minutos tarde. Le voy a poner una estrella porque no puedo ponerle menos que ese hot. Lástima que no lo grabé. No sé a quién te refieres, Bileser. Pero de todas maneras no lo digas. Porque vamos a comentar las cosas públicas, ¿vale? No contéis cosas que no sean públicas, ¿vale? Si las habéis visto ustedes, pues que daros para ustedes. No sé a quién te refieres, ¿eh? El abogado suyo y se pone a decirme... No, no. Tú has publicado estos vídeos sobre Wismichu. Es en plan de... Primero de todo, estos vídeos que me están mencionando aquí no son ni de la fecha. O sea, son de un año o dos años después. Es decir, nada tienen que ver con su vídeo. Segundo. En ninguno de mis vídeos jamás en la vida he calumniado a Wismichu. Ni lo más mínimo. Y tercero. Gran parte de mis vídeos sobre este tema han sido precisamente para desmentir todas las calumnias horribles que se ha dedicado a decir Wismichu en su vídeo. Porque es que encima, el bravo es su cuestionar... Es que entonces, o sea, se supone que si tú quieres denunciar... Si tú quieres denunciar, claro, no puedes responder públicamente. Porque se agarran a... Ah, pero él también me hace vídeos. Mira los vídeos que me ha hecho. Aunque los vídeos sean para limpiar tu imagen y tu nombre, ¿no? Guau. En el escenario, se dedicó a hacerme preguntas diciéndome, ¿y usted monetiza los vídeos? Y yo le dije, hombre, no. Si te parece, me llevas a la prensa, me calumnias, me acusas, me llamas de todo. Y encima, voy a ser yo el malo por defenderme públicamente de todas las burradas que te has dedicado tú a... Javi, mírate, el canal de Coretops se avecina fin. ¿Qué pasa, el canal de Coretops? Madre mía, las visitas, ¿eh? Un canal de 3 millones de suscriptores, ¿eh? Madre mía, las visitas, pero tío, tío. Bueno, amigos, me censuran a mí casi todas las miniaturas del canal de la piruleta cuando hay concursantes besándose y cosas así, ¿eh? Y los tengo que apelar siempre, ¿eh? Pues sí, sí que les tengo que decir algo y no, no es que me tengo que afeitar la barba, que tienen razón, tienen razón. Si es la primera vez que me ven en vídeo, en pantalla, sí, me tengo que afeitar la barba porque la verdad que llevo semanas, ¿eh? Sin recortarla, me doy puto... Claras... Y... Quería comentarles que, como han visto, el canal ha cambiado de nombre. Hombre, ha cambiado de estilo. Doctor Lince, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, eh... Yo voy a hacer todo tipo de contenido. Ah, no me interesa. La otra a decir sobre mí, la otra a decir sobre mí, el otro a decir sobre mí... Es como, por supuesto que monetizo, es mi trabajo. Y esta frase de decir es mi trabajo, el tipo la usó después, en su conclusión final, para darle la vuelta y hacer creer y afirmar que yo dije que mi trabajo era querellarme con youtubers. ¿Verdad? Es absolutamente... La conclusión final, para que ustedes entendáis, es, eh... La defensa, ¿vale? El, el que tiene... El quien tiene la última palabra, ¿vale? Al final de los juicios, pues, los dos abogados hablan. Primero el que denuncia, y luego la defensa, ¿vale? Pues, en ese último... En esos últimos minutos que tiene el abogado de la defensa, para decir lo que sea, pues, ahí puedes decir lo que quiera. O sea, puedes decir lo que quiera, porque ya nadie te va a responder. O sea, el juicio no es como un debate de youtubers. Que tú dices algo, yo te desmiento. Tú dices algo, yo te desmiento. No, no, no. Cada uno tiene su turno de palabra. El último que habla puede soltar lo que quiera, porque no lo van a contestar. Y eso se queda ahí, ¿sabes? ...patético. Agarró una afirmación mía diciendo, es mi trabajo hacer vídeos. Y el tipo la deformó por completo y dijo, es su trabajo, lo dijo él mismo. Es su trabajo querellarse y hacer movidas públicas y odiar a los youtubers. Literal. Cuando el único youtuber que está demandado por mí, y que hemos ido a juicio, ha sido este caso. ¡Punto! Pero es que él encima lo quería pintar como si yo soy el primero en atacar. Y entonces, si me responden, denuncio. Es como, ¿qué estás diciendo? Literal, jamás en la vida. Y eso todo el mundo que ve mi canal lo sabe. Pero de nuevo juegan al despiste. Juegan al confundir. A confundir a la jueza. A ver, porque mira, oh, mira qué malo que es que publico esto. Mira qué malo que es que dedica vídeos a los abogados. Y es como, yo nunca he dedicado vídeos a abogados que a mí no me han atacado antes. Es más, una de las antiguas abogadas de María, sí que me dedicó a algunos tuits en su día. Y nunca hice ningún tipo de vídeo al respecto de ella. Pero, porque es su trabajo, sencillamente. No tengo nada que hablar de un abogado que hace su trabajo. A mí me... A ver, claro, nosotros nos quedamos porque, coño, porque hay cosas que ha dicho que no son. No son como las ha dicho, ¿sabes? Pero al final hay que reconocerle. El hombre ha hecho un buen trabajo. ¿Su trabajo cuál era? Defender a Wismichu, ¿no? Que lo asolvieran. Lo ha hecho. El hombre ha hecho su trabajo. ¿Me entiendes? Ya está. Es que no hay más. Que nos parezcan mejores las formas o no. Bueno, da igual. Lo ha ganado. No hay más. Me da totalmente igual lo que digan dentro del juicio. Por el fin de cuentas, es su trabajo. Pero cuando tipos como el Bravo se ponen a poner tuits metiéndose con mi trabajo. Haciéndome hilos basura. Y toda esta mierda, de verdad, es que... Ya, más siendo un personaje público, ¿sabes? Que le podemos responder. Que es el abogado de Wismichu. Que es el abogado de Miares. Bueno, pero es que es un personaje público. Insisto. Ha sido concejal de Podemos. Ha sido colaborador de televisión. Tiene un montón de seguidores. Si encima se pone a hablar de nosotros en sus twinos, nosotros podemos responder. Me flipa, honestamente. La gracia es que cuando el Bravo se puso a hacerse la víctima, a la salida del juicio, le dije... Yo te he hecho vídeos y los hilos que tú me has dedicado, ¿qué? Empezaste tú primero. Tú fuiste el primero a empezar a atacarme a mí públicamente. Y el tío va y se pone a decir... ¿Tú son injuriosos? Os lo juro. Pero el tipo se puso a temblar. Yo creo que, honestamente, ni siquiera se esperaba de que le dijera. Porque, ¿verdad? Me dio rabia que fuera capaz de hacerse la víctima después de todas las basuras que ha puesto él sobre mí en su Twitter. Me dio rabia que se pusiera a hacerse la víctima. Y le dije... ¿Yo? Yo te he dedicado vídeos y te quejas y las cosas que tú me dedicaste a mí. Y se puso a temblar las piernas. ¿Sabéis lo que son chicken legs? Pues, básicamente, se le pusieron las piernas a temblar. El tipo, las tejas le hacían así. Y se puso a decir... ¿Son injuriosos? Y es como... ¿Los míos? ¿Mis vídeos hablando de ti son injuriosos? ¿Por qué te quejas de que yo he respondido a las cosas que tú primero has comenzado a tirarme en Twitter? Y con eso juegan con todo, básicamente. También, María salió en el juicio a decir... De hecho, mi ex hace solo cinco días me dedicó a un vídeo de 30 minutos. Ah, pero no digas. Es en respuesta a un comunicado que tú misma hiciste. Volviendo de nuevo a tirar un montón de cacas oremi en tu Twitter. Eso juegan. Juegan. Ah, es verdad el comunicado que sacó. Capaz. Esto ya se ve muy retorcido, pero... Capaz. Capaz. Que ese comunicado lo hizo... Para buscar que Dalas le hiciera un vídeo días antes del juicio. Y soltar en el juicio eso. O sea, esta gente no dan puntas sin hilo, ¿eh? Ah, tiran ellos la piedra, esconden la mano y dicen... Oye, él es el malo, porque él es el malo, él dice las cosas. Y literal, si te ves mis vídeos, son todos defendiéndome de las cosas que ellos dicen. Es terrorífico. Luego, son tan increíbles y tan maravillosos, tienen tanto respeto por gente que han sido sus amigos. Que lo que hicieron fue ponerse a acusar... Sabéis que en el vídeo de Wismichu muestra una foto de una chica diciendo... Es menor de 16. Cosa que es totalmente mentira. Y él lo sabía perfectamente. Esa pava en ese momento tenía 18. Bien, pues... Mira, ahí está. Y él lo sabía perfectamente. Esa pava en ese momento tenía 18. Mira. Son los mismos tíos que acabamos de poner. Y dicen... O sea, ellos han declarado... ¿Vale? Ellos han declarado, tanto María como el abogado... Que la Cristina mintió con su edad. Que mentía con su edad. Y Wismichu diciendo que sabe la edad que tiene. ¿Vale? O sea, pues si la vas a poner en un vídeo diciendo que es menor... Mira, compruébalo por lo menos, ¿no? Pues... Pues no. O sea, si es que mira, 2016... Ya se sabe la edad. Y además es que Cristina en la bio lo pone. En la bio de sus redes sociales. Bien, pues en ese momento eran todos amigos. Ya no lo son. Pero lo que hicieron fue acusarla a esta tía... De ella haber mentido con su edad. No te lo pierdas. En un juicio van y la acusan sin... Estaría presente de un delito. Con dos huevos. Esta gente se iba a todo el mundo por delante. Les da totalmente igual sobre quién mentir. Y encima mienten sobre una chica que esta tenía su edad siempre en su bio del perfil. Y claro, como que no está ahí en el juicio, vamos a acusarla de un delito. Vamos a decir que no, no. No fue Wismichu quien mintió con su edad. Fue ella misma. Lo cual es falso. Porque tenía en todo momento... Su edad la tenía en la bio de todas las redes sociales en ese momento. En mi declaración, la verdad, creo que estuve bastante bien. Principalmente porque... Bueno, mi abogado me hizo todas las preguntas para yo poder intentar dar algo de contexto a todo lo que estaba pasando y tal. Pero él, el abogado de Wismichu, se dedicó a hacerme preguntas que eran de sí o no. ¿Por qué hizo esto? Porque lo que quería no era que yo me explayara. Como me dijo mi abogado, él sabe perfectamente que yo en el recorrido largo tengo siempre las de ganar. Porque hablo con la verdad siempre. Y porque además, por gracia o por desgracia, tengo el don de la palabra. Porque me dedico a ello. Básicamente. Y digo por desgracia porque a veces hablo demasiado en ocasiones. A diferencia de lo que hacía la otra parte. Porque, literal, ellos a muchas de las preguntas se dedicarían a decir... No sé, no sé. Y de hecho me acuerdo que otra de las cosas que se dedicó a responder María es que... No sé exactamente cómo lo dijo, pero dijo algo como que... Para ella sus procedimientos conmigo estaban muy vivos. Que no habían terminado. Algo así dijo. Y es como... Literal, a día de hoy ya sí que te lo han archivado todo. Pero todo. No queda ni una sola cosa que tengas viva. Pero me figuro que esto va a ser porque este año 2021 me va a volver a denunciar otra vez más. Para no perder la tradición. Cómo no. O sea, cada año Papá Noel le trae una denuncia nueva con pruebas falsas nuevas para volver a denunciarme. En fin. De verdad, honestamente os lo digo, me dio miedo. De verdad os lo digo, me dio miedo. Seguro que lo denunciará más veces. Y es que... O sea, que... ¿Cómo ha dicho que dijo María? ¿María o Antonia? María, ¿no? Que María dijo que para ella su caso estaba muy vivo todavía. Chica ya... Ya está... Miedo. Escuchar a mi ex apenas unos metros de mí. Es decir, para mí está muy vivo. No sé exactamente cómo lo dijo, pero dijo del estilo. Además hizo un comentario en plan de... Ya veremos lo que llega o algo así. En plan como... Yo la sensación, no lo recuerdo con las palabras exactas. Primera sensación de que daba a entender que iba a seguir con el rollo. Yo como... Ay, Dios mío. De verdad. ¡Qué sabía! Ahora, como estaba explicando en mi declaración. En mi declaración, el abogado de él no paraba de hacerme preguntas para ir a responder sí o no. Es como... Vamos a ver, no me vas a pillar en esto porque sé perfectamente cómo vas. Él lo que quería era que admitiese cosas tipo... Reconoce la publicación de este vídeo donde le dice a Wismichu que es mala persona. Claro, él no quería que yo respondiera nada. No quería que le diera contexto de ningún tipo porque él lo que pretendía básicamente era lo que ya hizo después de todas maneras. Que es aprovechar su conclusión final para poder soltar y poner en mi boca todas las palabras que él quisiera sin yo haberlas dicho. Y yo lo que hice, al contrario de lo que él pretendía, era cada cosa que me decía, le decía, no, no, sé por dónde vas y te voy a dar contexto para todo esto. El contexto es tal, 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 tal igual. Pero es que las mentiras de este señor es, de verdad, son otro nivel. Yo creo que siendo abogado, sí tienes un margen de cosas. Pero es que literalmente mintió sobre cosas que son públicas. Mintió sobre cosas que son públicas. Hijo, da igual, no la van a comprobar a nadie. ¿O qué? Wismichu solo había informado sobre las cosas que ya eran públicas. Y es como, no, no, perdona. No hizo de noticiero. Yo no estoy denunciando a Wismichu porque sea de noticiero diciendo, le denunciaron. No, 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 no. Wismichu no se limitaba a decir, le denunciaron. En absoluto, estaba lejos de decir solo eso. Muy lejos. Hacía acusaciones directas. Me instaba y me decía que confesara mis delitos, en plan como si fuera esto Juego de Tronos. Shame, shame. Se metía con la justicia directamente y decía que los jueces no tienen ni puta idea. Tal cual lo que dijo Wismichu en su vídeo. Que por cierto, me parece gracioso porque la gente empezó a difundir un meme de yo entrando a mi juicio de 2018. Que falsearon por completo que ponía en su título. Dallas dice, los jueces no tienen ni puta idea. Y es como, literal, yo nunca dije eso. Jamás lo he dicho en mi vida. En cambio, él sí que lo dijo en su vídeo. Pero ahí, todo el mundo, ah, qué bien, qué divertido, qué gracioso. Absurdo, sinceramente absurdo. Luego, cuando mi abogado se dedicó a leer explícitamente las cosas que Wismichu dijo en su vídeo. Eran muy fuertes, pero extremadamente fuertes. Insultos de todo tipo, acusaciones directas de todo tipo. El abogado suyo se puso a decir, perdone, aquí está diciendo esto, pero no está diciendo los minutos. Es como, ¿cómo que no está diciendo los minutos? Solo hace falta ver el vídeo para ver que lo dice tal cual. La lástima de este juicio es que hay algunas cosas que no se han podido tratar. Porque estaba un poco limitado por el hecho de que se debatía aquí si Wismichu había calumniado o no. Que sí que lo hizo. Y espero, honestamente... Javier, gracias, bienvenido. Deseo que de verdad la jueza lo sepa ver correctamente. Que claramente se ha dedicado a calumniar. Y espero, de verdad, que le condenen por ello. Porque el daño que ha estado causando y que sigue causando con sus calumnias a día de hoy. No tiene nombre, no existe, no ha existido jamás en YouTube una campaña de acoso. Ni a nivel angloparlante, ni a nivel hispanohablante. Una campaña de acoso como esta que me han hecho a mí durante todos estos años. No existe, es que sencillamente no existe. El caso más similar, podemos decir el de James Charles, que ha sido muy famoso. No contenía ni la mitad de acusaciones que me han hecho a mí. Ni la mitad. Y ya un punto de locura absoluta, pero locura absoluta y máxima. Es que cuando Antonia, la madre de María, ya había declarado. Y se sentó a tres asientos de mí. Hubo un momento, bueno, varios momentos de hecho. Donde la tipa se ponía, y lo hizo en varias ocasiones. Se ponía a susurrarme y a decir. ¡Sin meruena! ¡Eres un sin meruena! Literal. Al cual lo estáis escuchando. Lo dijo muy susurrado. De manera que no se habrá escuchado los micrófonos del juicio. Imposible, porque además no estaba ni cerca de un micrófono. Pero yo lo que hice fue querer dejar constancia de eso. Levanté la mano y dije. El tema es que la jueza se pensaba que yo iba a hablar algo del caso. Yo iba a hablar nada de ese caso en concreto. Solo quería dejar constancia de que Antonia estaba insultándome en medio del juicio. ¿Cómo tienes que estar? ¿Cómo tienes que estar para interrumpir un juicio a la mitad? Y para que sea susurrar insultos hacia la parte que está denunciando. Es impresionante lo de esta señora. Impres... ¿De esta señora? O sea, madre mía. ¿En un juicio, tío? O sea, te llevan desde chico a un juicio y te pones a... Que pudo haber perjudicado el juicio de su amigo, ¿no? Madre de Dios. Madre de Dios. Impresionante. Y luego lo que sí que está grabado y eso seguro que se podrá ver. Es ella de constante. Siempre que podía ponerme la mirada bien fija a mí. Y eso seguro, seguro, seguro. Que se pudo captar en las cámaras del juicio. Porque es que la tipa, al cual, os lo juro de verdad, un nivel de acosadora de otro nivel. ¿Cómo eres capaz de en un juicio ponerte a insultarme y a mantenerme la mirada? Es que es impresionante. Yo claramente no lo hacía porque pasaba de estar jugando este juego de niños pequeños que se iba a ella a andar mirando. Pero vi claramente como la tipa se estaba dedicando a aguantarme la mirada. Yo pasaba de dirigir la mirada porque yo no soy ningún crío de instituto, no tengo ninguna necesidad de andar haciendo el parguela. Pero la tipa literal se dedicaba en varias ocasiones a aguantarme la mirada y a mirarme fijamente. Y a insultarme, es como, estás fatal, muy mal para hacer eso en un juicio. Terrorífico. Lo dicho, no se habrá escuchado, pero en cuanto tenga ese archivo de vídeo, estoy seguro que voy a poder decir en el momento exacto en el que se pone a hacer eso. Porque se la ve en varias ocasiones. Girarse completamente hacia mí y dedicarse a insultarme. Es, de verdad, panético de ver. Luego esta señora se atreve a decir que el acosador soy yo. De verdad, hay que tenerlos, eh. Hay que tenerlos bien grandes. Pero es que además la cosa se pone incluso más ilegal todavía. Y es que como todos sabéis, hay un protocolo del COVID. Y los juzgados tienen su protocolo. Y el protocolo que tienen es que no puede entrar nadie a los juzgados que no sea porque está citado, porque es testigo, porque es acusación o porque es acusado. Entonces, cuando yo y mi abogado llegamos ahí solos, porque Lizy... Se acabo de imaginar la imagen, tío. O sea, fíjate tú la escena, tío. Fíjate tú la escena. Estaría declarando cualquiera. Imagínate cualquiera declarando. Y coger a Antonio. Ay, esa señora, tío. Se sienta en la misma... Yo es que de verdad, esta gente, tío. Se sienta en la misma fila de butacas que el bala. Se pone al lado y empieza a insultarle por los vainis, tío. Y luego se ponen a poner denuncias, tío. Tío, de verdad. Tío, de verdad. ¿Tú te crees que es el comportamiento de una mujer en un juicio, tío? Javi, vente preparando gatita en algo parecido. A ver, eso se graba. Los juicios se graban siempre. Pero no es que yo vaya a grabar ni nada, sino que se graba y cámaras. Pero... Si me lo hacen, pues yo me voy a reír, la verdad. Porque, qué señora, por favor. Esto es de verdad. Esto necesito verlo, tío. Estoy loco porque le da la publica el juicio y verlo, tío. Si no me podía acompañar precisamente por el protocolo, porque había que respetar el protocolo, nos encontramos a Wismichu, a su abogado, a María y a Antonia. Hasta ahí todo bien. Pero de repente había un calvo y un greñudo. Y claro, yo en ese momento no sabía quién eran. Pero luego le escribí a varias personas para saber quiénes son. Porque pensé en un primer momento. Mi abogado también lo pensó. ¿Entendrán presentar nuevos testigos? Porque ya sabéis, esta gente es especial en sacar un millón de testigos de debajo de las piedras. Es que llevan testigos a la Antonia y la Antonia que tiene que ver testigos en ese juicio, que no lo entiendo. Uy, cuando yo cuente el testigo que lleva mío, os vais a echar, vamos, madre mía. Ay, madre, qué espectáculo. Absolutamente nada. Pero no, no, resulta que eran el padre y un amigo suyo. Esos son los que eran, se iban de acompañantes, violando por completo el protocolo del juzgado. ¿Por qué? No sé, ellos están por encima de la ley, están por encima del protocolo. Es absolutamente impresionante. Luego detienen a Yao por montar fiestas. Y a ellos les dejan pasar al juzgado con gente que no está citada, solo de acompañantes, cuando hay protocolo de que no se puede hacer eso. O chornoso. Lo chungo es que no sé siquiera cómo entraron en el juzgado. Porque, de nuevo, solo te dejan entrar si tienes citación. Entonces, la única manera que se me ocurre que puedan haber entrado, es por la puerta que suelen entrar los abogados. Y que su abogado haya dicho que, a lo mejor, los iba a presentar como testigo. No lo sé, porque es que no te dejan entrar. No te dejan entrar sin citación. Así es como va el protocolo. Y entraron sin más. O sea, ellos están por encima de la ley siempre. Ellos, da igual. De verdad, honestamente, me molesta. Me molesta profundamente que incluso en cosas así sean incapaces de cumplir la ley. Yo tenga que hacer a Lizzie que espere fuera durante las casi cuatro horas que ponen el juicio. Mientras ellos estén ahí, están de risas y de fiestas, todos ahí fuera. Incumpliendo el protocolo del propio juzgado. Impresionante. Luego se atreven a ponerse moralistas en plan de, oye, esta gente que organiza fiestas y no sé qué. ¿Y tú, que estás incumpliendo el protocolo del propio juzgado? Impresionante, sinceramente. Esto lo sé porque no los presentó como testigo. No propuso la testificación ni del padre ni del amigo. Cero. Y van ahí acompañantes. Cochornoso. Ahora bien, cuando estoy grabando esto, no lo voy a publicar, pero voy a intentar hacer una valoración de lo que pueda. Para mí la mejor parte ha sido la de la Antonia. De verdad. Ha merecido la pena. Cracken, muchas gracias, mi amigo. Ha merecido la pena esperar tres años para imaginarme a la Antonia en el Wisin surtando al bala. Y yo, pero ya, en serio, tío. O sea, que tiene una edad, tío. Ya te vas a poner en el juicio a insultarlo cuando vas de testigo para declarar a favor del otro, para salvar al otro. Para que asuelvan a tu amigo. Es que pudo haber perjudicado. Porque imagínate que alguien allí, algún seguridad o cualquiera hubieran visto y le hubieran llamado la atención. Señora, que está insultando al otro. ¿Sabes? Y la jueza hubiera dicho, oye, pero ¿esto qué es? Ay, Dios mío. Es que madre mía. Pueda salir. Honestamente, hay muy poco historial de juicios así. La mayoría de juicios de estilo suelen simplemente archivarse. No se le da una gran importancia. Porque dentro de los tipos de delito, el de calumnias es como el menos grave. Entonces, esto es un caso que estas cosas, los jueces, es que vamos a ver, ellos están ahí acostumbrados a ver asesinatos, violaciones, crímenes, ¿sabes? Los juzgados. ¿Tú te crees que se van a poner que no le dan la importancia a un tema de youtubers, tío? O sea, es lo que te digo. O sea, nosotros le veíamos peso a esta demanda. Pero porque, claro, es que también sabemos todo el contexto, toda la historia, que es verdad, que es mentira y tal. Pero tú llegas a un juicio, este declara lo suyo, lo que le ha pasado. El otro llega con su abogado, con 800 artículos que han ido a la prensa a publicar. Porque da la casualidad que en la prensa nunca publican nada de ellos. ¿Sabes? De Wismichu, de Miare, cuando les denuncian las cosas. Nunca publican en la prensa nada de ellos. Solo publican cuando me denuncian a mí, guardala. ¿A ver? ¿A ver? ¿Llegan a alguien a los juzgados? Sí, porque mira, ha salido en la prensa, la prensa también dice esto. Mira los vídeos que han hecho ellos. Y claro, el juez dice esto, una contienda de youtubers, ¿sabes? Ay. Para mí, por lo menos, ya no solo por mí personalmente, lo considero histórico. Porque no ha existido nunca un caso tan fuerte jamás en YouTube. No existe, sencillamente no lo vais a encontrar porque no existe. Los casos más similares no tratan ni la mitad de cosas que me han hecho a mí. Entonces, yo vi a la jueza que hizo un trabajo bastante neutral en general. Es cierto que supo cortarle más de una vez. Cuando el bravo se dedicó a pasarse con las preguntas sin ningún tipo de sentido y sin ningún tipo de correlación. De hecho, le impidió hacer una de las preguntas que me quería hacer. Se le impidió por completo. Pero, de nuevo, es un caso muy complicado. Entiendo y comprendo que puede que a la jueza, tal vez en algún momento, sienta que le falta información. Porque le han aportado una cantidad de payasadas. Es impresionante. Han cogido todo lo que podían coger, lo han mezclado y lo han puesto ahí. Para jugar al despiste, a liarla, a confundir, a que no se entienda bien. ¿Quién habla primero? ¿Quién responde después? Cuando siempre, siempre, siempre. Y siempre os lo he demostrado. Las fechas están ahí. Todo está público. Quienes empiezan con las cosas, con las calumnias, con las acusaciones, con los acosos, con las amenazas. Son siempre ellos. Pero intentan fingir, pues, que soy yo el malo. Porque mira qué malo que soy, que hago vídeos al respecto. Y mis vídeos son defendiéndome de lo suyo. Y es que, además, podéis ver las fechas. Es todo público, que es lo bueno. Ahora las pruebas aquí son públicas. Entonces, ¿cómo lo veo? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Existe tanto la posibilidad de que te condenen por lo que hizo. Que sería lo justo. Sería lo necesario. Que elimine ese vídeo de una vez. Tenga que pedir perdón por las calumnias que... Y yo es que por lo menos que hubiera eliminado el vídeo, tío. Ya no te digo ya te he ido de la condena. Pero por lo menos que hubiera tenido que eliminar el vídeo, joder. Yo lo hubiera visto ya más o menos justo. Se le pone un cierre a esto. Y a otra cosa, ¿sabes? Y cada uno su vida. Que él hizo, que las hizo. ¿Cómo existe una posibilidad de que, de verdad, me decepcionaría horrible. Pero la posibilidad de que consideren que es todo, pues, una riña entre youtubers. Y que, claro, como que yo le dediqué vídeos que no tienen ningún sentido. Porque son defendiéndome de lo suyo. Pues que entonces no tiene tanto valor. No tendría ningún sentido para mí, honestamente. Porque es como, se supone que él me ataca. Y yo ahora soy el malo para hacer vídeos obligándome a él a defenderme de las cosas que él me ataca. No tendría ningún sentido. Para mi gusto sería una indefensión absoluta. Sería una absoluta indefensión en su máximo esplendor. Porque cómo va a ser que alguien te ataque públicamente. Te humille públicamente. Te acose públicamente. Llame a otros para acosarte públicamente. Y tú, por defenderte, estés a su mismo nivel. No tiene ningún sentido. Literal no tiene ningún sentido. Pero bueno, la posibilidad está ahí. Claro, la posibilidad está ahí. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué puede ocurrir. El mayor problema, para mi gusto, es ese. Que es una historia muy larga. Hay que verse fechas. Hay que verse las pruebas que hay públicas. Hay que verse las cosas. Y entender muy bien el concepto general. Y eso puede tomar, sin exageraros, puede tomar perfectamente 10-20 horas. Lo digo de manera literal. Puede tomar ese tiempo o más revisar todo eso. Y además, sin un poco de ayuda para entender el concepto de por qué fue esto, por qué fue lo otro. A las personas que no estáis metidas aquí en el canal y que no sabéis de siempre cuál es toda esta historia. A esas personas les cuesta mucho entenderlo. Porque es un tema súper complejo. Lleva mucha cosa detrás. Y en fin. Yo espero y tengo esperanzas de que la jueza lo sepa ver, lo sepa analizar. No se deje liar por las mentiras y las sacadas de contexto terrible que se dedica a hacer la defensa de él. Le condene a lo que es justo. A borrar ese vídeo y a pedir perdón. Es lo que toca. Pero bueno, también sabéis que cuando hay sentencia, se puede recurrir. Me parece que un par de veces. Entonces, la propia sentencia, pues, no será definitiva. Pero puede, eso sí, apuntar un poquito hacia el lado correcto. Ojo, porque hay veces que han habido sentencias de las que yo he participado en otros juicios. Y otros temas que no tienen nada que ver. ¿Dónde las sentencias? Yo mismo os he explicado algunas. No sé si ha sido en esta reacción o en la anterior. O sea, yo he... El juicio del chaval este que me hizo un vídeo de 7 minutos llamando a mi hijo de puta que me iba partiendo y todo eso. En primera instancia lo gané. Y en el recurso lo absorbieron. Lo absorbieron. Diciendo que el vídeo no se podía demostrar que fuera de YouTube. Y que no se podía demostrar que el vídeo iba referido a mí. Que Oliveira era, oli mierda, una isla de no sé dónde, dije. Tengo por ahí la sentencia. Un día os voy a leer esa sentencia porque es tremendo, ¿no? Pero, por ejemplo, Irene Montero consiguió en primera instancia... O sea, denunció a un juez o a un periodista, no me acuerdo, que en una columna hizo un poema sobre ella. Le pidió 70.000 euros. En primera instancia Irene Montero ganó, ¿vale? Y condenaron al otro los 70.000 euros. Pero en el recurso ganó el otro y le tuvo que pagar Irene Montero las costas al otro. ¿Sabes? O sea, los juicios... La primera sentencia no es la definitiva, ¿vale? Eso nunca. Siempre se puede recurrir un par de veces. Y son muy largos, tío. O sea, yo creo que las cosas se tienen que aclarar de otra forma, tío. En plan... Vamos a arreglarlo, vamos a hablar, vamos a... ¿Sabes? Pero llegar a un juzgado, tío, para estas cosas de YouTube y demás. Y más cuando todas las partes, ¿sabes? Por ejemplo, en mi caso, las veces que me han denunciado... Bueno, la única denuncia que tengo, ¿no? Pendiente. Es que me han hecho y me han dicho demasiado, yo creo, ¿sabes? Me han hecho y me han dicho demasiadas cosas, ¿sabes? Pero igualmente, si algún vídeo mío les hubiera molestado o algo... Yo lo he dicho un montón de veces, coño. Me lo dices. Me dejáis en paz. Quito el vídeo que moleste. Y dejarme en paz de vivir. Es verdad, está tres años con esto y tener que saber de ellas, la verdad que no... Es algo que me guste. La sentencia inicial fue una cosa y luego la resolución final, pues... No, lo de Jiménez Losantos fue otra cosa, Leónia. La de Jiménez Losantos la perdió. No sé si en primera o en segunda instancia, pero a Jiménez Losantos también lo denunció. Irene Montero, no me acuerdo por qué fue, pero era derecho al honor también, ¿vale? Por lo civil. Y primero creo que condenaron a Jiménez por 5.000 euros o algo así. Y luego en el recurso la condenaron a Jacosta, al final, ¿sabes? O sea, cuando presentemos la primera sentencia, la primera tal, no es definitivo. Eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Tanto para los juicios de Dalas, para los que os cuente yo, lo que sea, que luego vienen recursos, ¿sabes? O sea, que esto se puede demorar 10 años tranquilamente, ¿sabes? Les dio totalmente la vuelta. Entonces, no lo sé, sinceramente. Estoy nervioso, honestamente. Quiero pensar que va a ocurrir lo que tiene que ser. Que va a ocurrir lo que es justicia. Quiero pensar que le van a condenar. Quiero pensar que va a poder verlo como es y que no se va a dejar engañar por todas las descontextualizaciones ridículas que hizo la defensa y por las literalmente mentiras absurdas que se dedicaron a decir. Confío simplemente en que no se deje engañar por las ridiculeces que se dedicaron a decir la defensa. Y la verdad, me da un poco de rabia en parte con mi función en este sistema judicial. Porque en este caso, hay tantísimas cosas que preferiría mil veces que la jueza fuera capaz de verlo. Y entonces preguntar sus dudas en plan de, oye, ¿y esto qué? ¿y esto qué? ¿sabes? Pero no puede hacerlo en el momento en el que estamos. Pero la verdad, para mí sería lo ideal. Porque soy totalmente transparente a todo. No me da miedo ninguna pregunta. Porque jamás he mentido en absolutamente nada. Entonces, no me da miedo nada a lo que me puedan... Pues nada, chavales. Tres años esperando al final para que esto quede en nada. ¿Vale? Nada, lo hemos hablado muchas veces aquí en este canal cuando hemos hablado de los temas de denuncias y demás. Cuando son conflictos entre personas en público y demás. Tiene que ser que alguien, yo que sé, que diga una cosa muy... También depende mucho del juez, ¿eh? Porque a lo mejor puede haber un juez que interprete que algo... ¿Vale? Vaya pelo, ¿no? Voy a coger cita ahora para mí, para pelarme y para mi hijo. Que tenemos unos pelazos los dos que lo vea. O sea, puede haber un juez que una cosa que tú consideres grave no la vea condenable, ¿vale? Pero luego puede llegar otro juez y que otra cosa más leve y te condene. O sea, es que depende del juez. Cada juez interpreta las cosas como él quiere o como él considera, ¿vale? Y ya está. Para mí, para mí, mi opinión personal, ya lo digo, ¿eh? Yo no tengo ningún problema con Wismichu. Nosotros hemos tenido nuestros roces y demás. Él me insultó en Twitter. Yo he hecho vídeos de sus polémicas. Él me insultó a mí en Twitter llamándome rata, no sé qué, no sé cuánto. Pero tampoco es como que yo lo odie, ni lo odio, ni tengo nada en contra de él, ni le deseo la malo, ni es que yo quiera, ¿sabes? Pero, sinceramente, me hubiera parecido justo que en este juicio, no una condena en plan chunga, ni un dineral, pero, hombre, mínimo borrar vídeos, ¿vale? Porque ese vídeo le dolió a Ardala mucho y mínimo borrar vídeos, ¿sabes? O que hubiera hablado con Erdala, que hubiera dicho, oye, mira, Ardala, pues ya está, vamos a arreglar esto. El Wismichu hubiera quitado el vídeo, Erdala quita el vídeo del botellazo, yo qué sé, que hubieran hablado, ¿sabes? Yo creo que hubiera sido más lógico. El abogado de Erdala, pues, ha hecho, bueno, a ver, a mí no me han gustado, a mí esas formas, la verdad, me parece increíble que se puedan permitir en un juzgado, ¿no? Porque se debería, yo creo que un juicio debería ser más como un debate de aquí de YouTube, ¿no? Bueno, no tampoco más aquí de YouTube, pero sino que, si alguien dice algo, que tú puedas contestar y darle contexto o desmentir, ¿sabes? No que la defensa, suerte ahí, todo lo que quiera, y nadie lo comprueba, ¿sabes? No, la Cristina mentió con la edad, sí, porque esto lo digo en la prensa, sí, porque esto lo sé, y ya está. Y ahí se queda, el W se queda con una idea o con otra idea o con un poquito de aquí, un poquito de allá, y al final diga, pues, bueno, yo qué sé, yo no... Ya os digo, son cosas, los temas de los juzgados, cuanto más lejos mejor. Señores, nos vemos mañana, ¿vale? Bueno, no sé si nos veremos mañana, en el canal de la piruleta seguro, ¿vale? Ya en el canal principal y en el secundario depende de cómo esté la cosa, probablemente sí, probablemente sí. Iros todo el mundo al vídeo del canal principal, que hoy he subido un game over bastante fuerte y que le ha ardido mucho al protagonista, que ya de hecho ha hecho una reacción, a los 10 minutos de haberlo subido, ya había hecho, ya estaba haciendo la reacción en Twitch, así que iros a verlo, porque el vídeo está muy bueno. Chavales, abrazos a todos. Chavales, abrazos a todos. Gracias.